No está presente. Listo. Ya está, chicos. Ahora sí comenzamos. Ahí está. Buenos días con todos. Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí se me escucha, ¿no? A ver, ¿se me escucha? A ver, ¿se me escucha bien, chicos? Sí se escucha, ¿no? Muy bien, muy bien. Comenzamos entonces, chicos. A ver, listo. Buenos días. Profesor, se me apagó mi laptop. ¿Cuánto? Yo con celular. Ya no hay problema. Con celular, con laptop es igual. Vamos a trabajar todos igual. Listo, chicos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase el día de hoy. Vamos. Estiramiento rapidito, no más. Estiramiento básico, chicos, para que no les afecte. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ahí está. Estiramiento básico desde abajo. Ahora sí. Muy bien. Vamos todos, todos, todos estirando. El otro pie. También muy bien. ¿Listos? Ahí está. Ahora nuestras rodillas, como siempre, hasta abajo. Ahí está. Muy bien. Abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Listos? Bien, muy bien, muy bien. Hasta abajo, hasta abajo. Es su cintura. Vamos a ver la cintura. Eso. Muy bien. Ya está. Ahí está. Muy bien. Bien, listo. Hombros, hombros. A ver nuestros hombros todos. Vamos, Michael. Solo te veo calentando, Michael. ¿Estás mal? Es enfermito, Michael. ¿No me dice acá? ¿No me dice acá? ¿No? 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 Alfredo. ¿No puedes? No escuché. Bueno, disculpe, por favor. No nos escuché. Ahora sí. Buenas tardes, profesor Alfredo. Hola, Joyce. Dime, ¿qué pasó, Joyce? Ah, me estás saludando. Buenas tardes, Joyce. Sí. Ya. Ahora, las chicas, vamos a comenzar. Entonces, vamos a recordar nuestra danza, ¿sí? Aquí. Las chicas pueden conseguir un canasto. Si no tienen un canasto, pueden conseguir un tupper o cualquier recipiente que tengan ustedes, chicos. ¿Ok? No hay ningún problema. Los varones se pueden conseguir un pequeño palo o, en su defecto, un machete. Yo me conseguí un machete de madera, por ejemplo. ¿Sí? Así, de esta manera. Entonces, vamos a comenzar con los pasos de nuestra danza, ¿sí? Son facilísimos, ¿no? ¿Listos? A la una, a la dos. Vamos a recordar porque ya hemos hecho esta danza antes, ¿eh? Las chicas, los canastos. Eso. Los varones. ¡Vuelta! Y ahí, un, dos, tres, cuatro. Bien. Vamos a ver. Las chicas, los varones con su palo acá, ¿sí o no? Piden las vueltas. Para, 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 para. Uno. Para, para, para. Dos. Caigo. ¿Se dan cuenta cómo caigo? Igual para las chicas. La chica está con su canasto. Vuelta. Caigo. Vuelta. Caigo. Un pequeño saltito, ¿ya? Y cuando cambia la música. Tanta, 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 tanta. Este movimiento, miren, doblando un poquito las rodillas. La, 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 la. Las chicas, ¿no? Las chicas. Y los varones, este movimiento. Tanta, 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 ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a dejar ingresar a sus compañeros. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien, luego. Lo hacemos de nuevo con la música, ¿ok? Primero les ayudo a las chicas. Primero les ayudo a las chicas. Con esto. Y luego les voy a ayudar a los varones, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver de nuevo. A la una, a las dos y a las tres. A ver, a ver. Dairo, buenas tardes. Tiago, con cada buenas tardes activen su cámara, por favor. Saben que en danza tienen que mantener activa su cámara. Va. El comienzo. ¡Vamos! ¡Los varones saltando! No, espérate. Un momentito. Chicos. Chicos. Si yo digo que voy a ayudar a las chicas, eso no indica que el varón se va a quedar parado mirando. El varón tiene que hacer su paso bailando, como si fuera. No da igualito. Vamos, saltando, saltando todos. Te hago moncada, por favor. Activa tu cámara, te hago moncada. ¿Sí? Vamos. ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y ahora vienen las vueltas! ¡Tres, saltito! ¡Ven! ¡Y ahora para arriba! ¡Y ahora vienen los varones! ¡Siguen bailando las chicas, ah! ¡Siguen bailando las chicas! ¡Aquí, Alex! ¡Aquí, aquí, 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 así, Alex! ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Y al rodillo! ¡No! Los varones, ¿no? ¡Sí! ¡Va! Arriba, abajo, arriba, de la vuelta. ¡Sí! A ver, aquí, mira, a ver Primero voy a comenzar con las chicas ¿Cómo es un saludo, chicas? Terminamos aquí Vamos a hacer esto, mira A ver, todas las chicas conmigo Todas las chicas conmigo A la una A las dos Y a las tres O sea, uno Dos Tres Y vuelta Pero tenemos que hacerlo con la música, ¿ya? El varón es lo mismo, mira, a ver El varón está rodillado Y se va a levantar Uno Dos A la altura del estómago Tres Arriba nuevamente Y vuelta Eso A ver Vamos a desapar de todos Vamos a desapar de todos Vamos a ver quién le ha entendido Los niños Porque quién le ha entendido mejor ¿Listo? A la una A la una Escucha, escucha, escucha De nuevo me ayuda a las chicas Ahí Lo entendieron Lo entendieron, chicos ¿Se entendió? Ahora le ayudo a los varones La chicas La chica vaya practicando Uno Dos Tres Ya Muy bien Me parece que lo han hecho todo bien Ahora lo van a hacer ustedes solos Toda esa parte desde el comienzo Solito desde el comienzo A la una A la dos Y a la tres Desde el comienzo Va Vuelta Seis 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 A ver Para los niños y para las niñas La vuelta Primero es una vuelta hacia la derecha Y la vuelta hacia la derecha Taca, 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 taca ¿Sí? Crilis Crilis Primero solamente bailar saltando Mojito el canazo estoy tratando de ir a la vuelta Joyce, no voy a saltar así y los varones no veo que estén bailando bien los varones me preocupa esta vez Dayo y Tiago Matías por ahí algo está jugando mi amigo Marco, esta vez no lo estoy viendo mi amigo Marco para el comienzo, a la una a la dos y a las tres a ver amigo Tiago ¿por qué estás con esa caja bailando? los varones por si acaso llevan un palo que hace referencia al machete las chicas llevan un tupper una caja algo que hace referencia al canasto o sea no sé por qué estás bailando con una caja amigo amigo Tiago Moncada ¿si? va de nuevo ahora sí por favor ahora sí tiene que salir bonito la chica los varones quedan aquí con sus pasos uno dos y va vamos salta crisis tiene que saltar saltando crisis saltando vuelta y sigue 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 saltando Matías tienes que saltar sigue suelta a ver a ver un momentito chicos ahora sí ahora sí me parece tengo la ligera impresión que no me están haciendo caso todos no me están haciendo caso y no me están prestando atención me parece amigo Matías amigo Matías si deseas termina de jugar y después te hago ingresar a la clase ¿qué te parece? ¿si? ya entonces te saco un rato de la clase me avisas cuando termina de jugar y vuelves a regresar ¿ok? ¿te parece bien Matías? ¿si? buenos días profesor buenas tardes ya Jairo ya ir ¿no? ya ir ok Matías te pongo en sala de espera me avisas cuando deseas reingresar para danzar porque te veo jugando desde hace rato ¿si Matías? muchas gracias listo ya está bien voy a comenzar a corregir algunas cosas que no están bien escucha Michael tu postura es esta como si estuvieras agarrando algo yo salto ahí ve ahí ¿ya? la otra mano va a ir atrás mejor atrás mira así lo viste así la 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 y cuando da la vuelta pa 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 corta pa 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 corta ¿si? y eso también para todos los maravos amigo Daylon también para ti y amigo Jair que recién has entrado también para ti y Tiago Moncada también para ti la chica observa la chica la chica es aquí es primero es mover el canazo al lado al lado y cuando viene la vuelta la primera vuelta es por mi derecha saldito la segunda vuelta es por el otro lado derecha izquierda igual para el balón igual para el balón ¿está claro chicos? ¿si? a ver hagan todos la vuelta a la una a la dos y a las tres va vuelta para para pa 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 pam pam vuelta por el otro lado para pa 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 pam pam por el otro lado para pa 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 otra vuelta despacio despacio nomás bueno parece que nuestro amigo Valentino perdón Matías ya ahora si va a querer trabajar ya entonces ya saben como es ¿listos? vamos a entonces hacer los pasos ¿si? a la una nuevamente con música a las dos y a las tres vamos chicos a ver a ver la chica y el balón vamos saltando saltando ahí vamos viene ahora la vuelta uno dos tres cuatro rodillas vamos saltando 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 y ahí pierdo saltando y ahí y ahí y ahí y ahí hola profesor y ahí no sé qué estás haciendo amigo y ahí me parece que no estás escuchando mi explicación anterior el primer paso es saltado y solamente al final de ese primer paso es la vuelta y no es un círculo como estás haciendo ¿me estás escuchando y ahí? sí ya a ver quiero verte en esta ocasión el resto ahora sí parece que lo entendió mucho mejor vamos a la una de nuevo todo a las dos y a las tres vamos chicos saltando 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 vuelta sigue 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 viene botillas sigo saltando la chica saltando ¡Vuelta! ¡Una más! ¡Baronia no brilla! ¡La Mano se ríe de la canela! ¡Saludos uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vuelta! ¡Muy bien! Ahora, ¿cómo se baila esta segunda parte? Para terminar, porque ya estamos casi sobre la hora. Fíjeme. El balón ya lo va a usar en este machete. Lo va a dejar cuando se rodilla en el piso, cuando da la vuelta. ¿No? Lo deja en el piso. ¿Ok? ¿Sí? La chica tampoco van a usar su canasto. Lo dejan en el piso. ¿Ok? Ahí lo deje ir atrás. Y van a usar pañuelos. Los balones también van a usar dos pañuelos. ¿Ya? En sus manos. Profesor, ¿y dónde van a estar esos pañuelos? Esos pañuelos van a estar puestos en su cintura, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, escucha. Supongamos que estas dos bolsitas son mis pañuelos. Ahí está. ¿Sí? O lo verían, mamá. O lo verían. ¿Qué van a hacer? Mira, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Las chicas van a hacer este paso con los pañuelos. Mira, a ver. Ta, ta, ta. No. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, observa, 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 chicas, ¿ah? Manos a la cintura de las chicas. Y vamos a saltar, a ver. Uno, dos. Costado, a. Costado, a. Con las manos en la cintura. ¿Lo vieron? Y los varones van a hacer esto. Observen los varones. Mira, a ver. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿Sí? A ver, lo intentamos todos. ¿Cara quién de ustedes ahí en sus casas? Inténtenlo. A la una. Vamos a hacer este paso. Todos ubican. A las dos. Las chicas las manos en la cintura. Los varones de esa vez. Arriba y abajo. Y a las tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Saltando, mira, a ver. Yo lo hago saltando, ¿lo vieron? Muy bien. El varón fue muy bueno, pero el... Ay, Dios. Yair, no me estás escuchando, no me estás prestando atención. Las manos del varón es arriba, abajo. Arriba, abajo. No es las manos a la cintura. Ese es el paso de las chicas, Yair. A ver. Vamos a hacer ese paso con la música. ¿Ya? A la una. A las dos. Y a las tres. Solo ese paso con la música, ¿verdad? ¿Listos? ¿Listos? Acepta el saludo. ¡Bien! 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 ¡Y dejo las cosas! ¡La chica! ¡Listos! 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 ¡Y ahora la vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora las chicas van a hacer esto. Adelante y atrás. ¡Sí! ¡Mira a ver! ¡Hombros! 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 Ahora las chicas conmigo va. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Y qué va a hacer el varón! ¡El varón va a hacer esto! ¡Mira a ver! Así como los patitos. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! A ver, la última pasada, chicos, para terminar la clase. Todas desde el comienzo. Todas desde el comienzo. Agarren sus palos, sus canastos. A la una. Ahora los van a hacer solos y solas. A las dos. Y a las tres. ¡Salta! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Fuerta! ¡Saludos! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Sigo! ¡No! ¡Christy, güey, güey! ¡Gris de canasto, güey! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vaya vueltas, Gair! ¡Abajo se rotía el balón! Uno, dos, tres, lo veje, lo veje. ¡Esa! ¡La vuelta! ¡Vamos, chicas! ¡Y cómo hace el balón! ¡Ahora, arriba bailando! ¡La chica! ¡Y ahora, todo! ¡Arriba los brazos, saltando! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, el día de hoy los felicito! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y de esta manera hemos terminado nuestra clase el día de hoy! ¡Fíjense bastante, chicos! ¡Me despido! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Bye, chicos! ¡Hasta otra semana, profesor Alfredo! ¡Hasta otra semana! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Hasta otra semana! ¡Hasta otra semana! ¡Hasta otra semana! ¡Hasta otra semana! Gracias.